Luciano, de a poquito te has ido aclimatando a la ciudad, al equipo, ¿cómo anda personalmente Guayotche? Bueno, la verdad que muy contento en la situación que estamos. Obviamente, toda adaptación lleva tiempo, pero bueno, la verdad que contento aclimatándonos a lo que es los entrenamientos del profe, tanto en lo físico como en lo futbolístico. Bueno, nada, contento, metiéndole. La idea es llegar bien a la primera semana de febrero, que tenemos un partido importante. Ahora, estuvo el banderazo que hizo la hinchada de Oriente el pasado fin de semana, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo percibiste? No, la verdad que sorprendido. Obviamente, todos antes de venir acá me habían hablado de lo que es la gente, lo que es la hinchada. Así que bueno, lo mejor que podemos hacer nosotros los jugadores es mostrar en la cancha, partido tras partido, pelear por cosas grandes, siempre con la humildad. Pero bueno, la verdad que agradecido a la gente y como te digo, hay que volver las cosas dentro de la cancha, nada más. ¿Cuál es tu sentir de haber jugado unos minutos el clásico cruceño el fin de semana? Bueno, más allá que no se jugó con gente, los días previos te lo hace sentir tanto la gente afuera como internamente, lo que es un clásico. Obviamente, son partidos de preparación, no valen tres puntos, pero son importantes porque son clásicos. Ahora, bueno, ayer se ganó un partido que es importante para lo que viene. El jueves otra vez tenemos partido contra Blumen, hay que tomarlo con la seriedad que se merece y bueno, sacar un buen resultado y ir partido tras partido.